Hubo nuevo refuerzo de Boca, obviamente primero tendrá que realizarse la revisión médica, después firmar su contrato, pero el propio delantero reconoció que desde el momento mismo en que él mismo decide salir de Boca después de lo que fue la final de Madrid, porque esa final de Madrid generó en el mundo Boca un cimbronazo y muchos jugadores, incluidos Benedetto, entendían que el suyo era un ciclo cumplido en el club. Benedetto se fue sabiendo que era muy joven y que iba a volver en algún momento por el muy buen recuerdo que dejó. De hecho, el otro día charlaba con un colega que me marcaba que en el primer partido que Boca juega de local post-Madrid, el único ovacionado por la bombonera fue el Pipa Benedetto. Digo, se le reconoció siempre, de hecho Benedetto marcó un gol en las dos finales. Claro, dos goles. En la bombonera y también marcó en Madrid. Bueno, después la historia ya es harto conocida. La concreta es que Boca recibió una fortuna en su momento, 16 millones de euros, cuando lo vendió al Olympique Marsella. Le costó a Benedetto insertarse en el fútbol europeo. Después pasó al Elche, equipo que está peleando por la permanencia en la primera división del fútbol español, club del cual además él es accionista, pero bueno, no por ser accionista iba a jugar todo el tiempo. Quería sacarse de la espina de poder jugar en el fútbol español, quería darse ese gusto. Tal vez el contexto no era el más propicio para poder disfrutar de todo esto. Duró seis meses, tampoco jugaba demasiado, creo que había metido un solo gol y el Pipa levantó el teléfono y le preguntó a Román, Román, necesitas un 9, querés contar conmigo, ves que existen posibilidades de poder hacer viable la transferencia. Y Benedetto hoy llegó a la Argentina y esto fue lo que dijo. La verdad que siempre se extrañó el club desde que me fui, ¿no? Estaba extrañando mucho, recibió un llamado de Román en junio del año pasado. Le dije que no era el momento, en ese momento que tenía, bueno, dos clubes, Elche era uno de ellos, quería probar lo que se sentía a jugar en la Liga Española. Y bueno, cumplí seis meses, no tuve los minutos que quería y lo llamé a Román y le dije que tenía ganas de volver al club y nada, hoy por hoy muy contento por la decisión que tomé. Muy bien, hasta ahí el Pipa Benedetto charlando con los periodistas y además un buen gesto el de Benedetto porque no firmó su contrato todavía, pero estaba toda la prensa deportiva allí en Ezeiza y hay tanto figurita de cartón que pasa y dice no, 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 después, 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 después. Cuando se firme, mira el representante y dice cuando firme el contrato, después habla con todos. Y la verdad, en pandemia y todo, y bien temprano a la mañana un montón de periodistas allí en Ezeiza y Benedetto entendiendo el juego. Y esto marca también la felicidad que él tiene por estar acá. Entonces, ¿vamos a tratar bien a Benedetto porque los atiende bien a nosotros los periodistas deportivos? Hagamos corporativismo. Por lo menos le damos un partido. Si en el segundo no marca... Claro, el Pipa dice, che, yo paré en Ezeiza. Aguantame dos partidos, por favor. Claro, pero bueno, así está la cosa. Y si el primer partido la rompe decimos, oye, ya, desde que se paró en Ezeiza... Por ahí, ya me compró. ¡Ah, ya ahí! Ya ahí nos compró. Bueno, para hoy se espera también en Ezeiza. Veremos si habla el señorito. Juanfer Quintero, el crack colombiano, que sería la gran figura de River en este mercado de pasos. Ahí estamos, Santi. Muchísimas gracias. Las 11 y 5 de la mañana, momento de recibir a Brenda Brecher y conocer el adelanto de lo que será N1230. Brenda, muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Nacho? Buen día para vos, buen día para todos. ¿Bien? Bueno. Bueno, me alegro, me alegro mucho. Bueno, vamos a estar...